Las intensas lluvias de la noche del jueves en Managua provocaron que el muro perimetral del residencial Lomas del Valle se desplomara. Esto cobró la vida de nueve personas que habitaban en el barrio 18 de Mayo. Se rescataron con vida a siete, entre ellas a las niñas Charlie Ruiz Vallo Vásquez y el bisoedad Abigail Vásquez de 3 y 6 años de edad respectivamente. En Manuel Vásquez, tío de la madre de las niñas Karen Elizabeth Vásquez, quien murió en el deslave, relató cómo se dio cuenta de este suceso que enluteció a su familia. Hicieron llamadas a la casa y nos dijeron, miren las noticias, que allí en el 18 de Mayo, que es donde vivía ella, y allí nos empezamos a dar cuenta por los nombres que empezaron a llamar y la gente de allí que empezó a decir en los canales los nombres de los que estaban soterrados. Por eso pues que nos dimos cuenta, después nos movilizamos para allá. Y después ya cuando ya las chavalas ya las habían traído a las dos niñas, ya. Y después pues que estuvimos esperando ahí para que sacaran a la mamá. Y el trastecito, ese plástico, esa juguetera, entonces se combinaron y hicieron un espacio pues para que gracias a Dios a ellas no las aplastaran las piedras pues. Y gracias a Dios pues están vivas. Hasta donde yo entiendo dicen de que la niña mayor golpeaba, dice el 5. Lo cabe decir, aquí estamos, aquí estamos, aquí estoy con mi hermanita, dice. Nosotros le damos gracias a Dios de eso, pues de que las dos niñas por lo menos pues están vivas. Gracias a Dios. Es un milagro de Dios.